¿Qué es la crisis política en Venezuela? En las situaciones que hemos hecho y que hemos argumentado, hemos explicado que no hay espacio para una salida negociada. No hay espacio para lograr una solución por vía de elecciones. Y esto viene dado porque en Venezuela hay una constitución, que es la constitución, es el marco legal del Estado chavista. Y hay una serie de instituciones que responden al Estado chavista. No es la constitución de la nación venezolana, no son las instituciones, el poder judicial, legislativo o el poder ejecutivo. Y las diferentes instituciones adscritas a estos poderes, por ejemplo, como las Fuerzas Armadas, que responden a los intereses de la nación venezolana. Esto responde simplemente a los intereses del régimen chavista. Agotadas todas las posibilidades, no hay manera de pensar en ir a una elección donde democráticamente, entre comillas, la gente pueda producir un cambio de gobierno y menos aún un cambio de régimen político. Pero además de esto, tenemos una élite política que se presenta como oposición que en realidad lo que han sido es parte de todo este esquema que ha establecido el régimen chavista. Por estas consideraciones, pero además por el hecho de que el Estado chavista cuenta con un componente fundamental para mantenerse en el poder con el soporte militar. Esto es lo que cambia cualquier consideración en cualquier ecuación de poder que se plantee en Venezuela. Esto no vamos a decir que cambia, es lo que decide el resultado de esa ecuación, que es el componente militar. Cualquier teoría, por muy inspirada que sea, bien intencionada, cualquier argumento, cualquier explorar cualquier posibilidad de una solución política en Venezuela, tiene que necesariamente tomar en cuenta que hay un factor y es que las armas de la nación venezolana están controladas por el grupo que está en el poder. Y mientras esto sea así, es prácticamente imposible pensar en que se va a producir un cambio de régimen político. Estas fuerzas armadas lo han hecho de una manera militante, de una manera pública y notoria. Juegan un papel fundamental a la hora de promover la represión, el linchamiento de la gente de una población civil que está totalmente desarmada, de una población civil que puede ir a elecciones cuyos resultados se van a fabricar y van a ser producto de un fraude electoral, de una población que puede ir perfectamente a la calle a protestar, pero que va a ser reprimida o que la protesta va a ser, digamos, controlada en términos que no afecte la estabilidad del régimen político. Estamos hablando de una fuerza armada que se dedica a reprimir no solamente a los civiles desarmados, sino a crear muy poderosas y sofisticadas redes de espionaje internamente bajo la orientación del Estado cubano, lo cual permite detectar posibles focos de confrontación, de enfrentamiento. Y claro, ellos han tenido un éxito relativo a la hora de detectar intentos de insurrección militar dentro de esa fuerza armada, razón por la cual hay una gran cantidad de oficiales y de militares presos que, por cierto, son parte de esta lucha política, pero que no aparecen en los discursos y en la retórica de los que se hacen llamar de la oposición, simplemente para adornar algún discurso aquí y allá. Pero, desgraciadamente, y esto pues también hay que explicarlo, el papel de los presos políticos militares no ha formado parte y no formará parte de ninguna negociación, porque ese es un tema que estos falsos opositores no quieren tocar. Esto que estoy explicando es lo que nos lleva a pensar que la única manera de confrontar con el régimen chavista es por la vía de una confrontación militar. Estos son palabras mayores porque estamos hablando de una población que no está organizada militarmente para enfrentar a ese ejército que defiende al régimen político. Estamos hablando de una institución militar que es posible que hayan en esa organización, en ese componente militar, que haya contradicciones, pero la verdad pues no podemos decir que sabemos exactamente qué es lo que está pasando allí, pero lo que sí sabemos es que hay una conducta institucional, hay una cultura que se ha instalado dentro de esa Fuerza Armada, que es una cultura que alienta la mediocridad, que alienta la corrupción. Entonces, si bien es cierto que no podemos decir el 100% de esos militares son de esta o de otra manera, pues no es menos cierto que es posible que hayan algunas raras excepciones de gente que así como hay militares presos es posible que ese sea el mejor indicio de que aún queda algo, pero al día de hoy no lo sabemos y lo sabremos el día que ellos decidan tomar alguna acción beligerante si eso es que llega a ocurrir. Pero el interés que hay en examinar lo que está pasando dentro de la Fuerza Armada chavista es justamente porque agotadas las vías de negociación y de elecciones de una salida democrática, solamente queda una vía de confrontación, bien sea con la ayuda militar internacional, que prácticamente en estos momentos es imposible, o la organización de una facción interna dentro de esas fuerzas militares o la organización militar de sectores importantes de la población. Estas tres cosas, palabras mayores, sobre las cuales en este momento podemos decir que no está planteado porque en realidad no es el escenario que estamos viviendo, pero hacia allá vamos. Y cualquiera que ofrezca una salida, digamos, armónica con el chavismo, lo que está ofreciendo es prácticamente un bote de humo. Por eso nosotros sabemos que siendo las fuerzas militares como el componente fundamental en el cual se apoya el régimen chavista, cualquier cosa que pase allí va a impactar al resto del régimen. Esa es la razón por la cual en los últimos días hemos prestado la mayor atención a todo este evento que se ha suscitado con la presencia de las Fuerzas Armadas en el Estado Apure, el papel, digamos, de aliado del Estado chavista con el grupo de la nueva Marquetalia, y lo que interesa es examinar el impacto que en esa Fuerza Armada chavista, que no tiene ninguna vocación democrática, donde hasta donde nosotros sabemos no hay ningún sector luchando para tumbar al régimen, pero sí hay varios grupos luchando para sostener, para garantizar la estabilidad de ese régimen. Y por eso es del mayor interés examinar cómo está impactando estos últimos eventos dentro de esa Fuerza Armada chavista. Y me refiero justamente a la manera, justamente el resultado de tener a una Fuerza Armada sumisa, la única forma de garantizar la sumisión y la lealtad perruna de esta Fuerza Armada, no es otra, sino asegurando que los ascensos sean por la vía de los incondicionales, de los mediocres, de los más incapaces, pero que son los más chavistas al mismo tiempo. Entonces, en este sentido, el régimen ha logrado una, vamos a decir, logra algo que los beneficia, que es tener prácticamente una estructura armada de manera incondicional en un 90-95% que responde a sus intereses. militares que carecen, digamos, de la formación profesional, militares que no están capacitados, pero que son los que gritan las consignas chavistas, son propagandistas. De la academia militar lo que está saliendo son operadores políticos y no profesionales en el arte de las armas. Además de esto, de todo este trabajo de lavado de cerebro y de propaganda que se hace en la academia militar y en los cuarteles, aparte de esto está la situación de que se ha fomentado una cultura de corrupción dentro de la Fuerza Armada, donde están robando desde los jerarcas de las posiciones más altas, del alto mando militar y del CEOFAN, y bajando pues en toda la estructura, hay una serie de vinculaciones y asociaciones a una infinidad de actos de corrupción. El poner, por ejemplo, a estos militares activos en cargos públicos donde pueden manejar dinero sin rendir cuentas, pero si seguimos bajando en la pirámide, pues llegamos a los oficiales y a los soldados que, siguiendo el ejemplo de sus comandantes, pues tienen que robar donde se pueda robar y llegamos pues a los pequeños actos, digamos, de ratería que ocurren en las estaciones de servicio o a algunos actos un poco más complejos como la participación en la protección de rutas del narcotráfico, de extorsión, de secuestro, de abiguiato. Hay una variedad, hay un elenco de actividades que forman parte de esta economía criminal que sustenta este ecosistema del crimen, en lo cual ha degenerado la Fuerza Armada Venezolana que no es tal, sino que es la Fuerza Armada Chavista. A esto habría que agregar, por ejemplo, las perversiones que están ocurriendo en la zona del arco minero, donde las alianzas entre esta Fuerza Armada Chavista y los grupos irregulares, FARC, ELN y otros, son alianzas pues ya establecidas con mecanismos perfectamente definidos para la distribución pues de las rutas, de la obtención pues de los metales que están sacando de allí y dejando como resultado pues prácticamente a una nación que no tiene quien se ocupe de cuidar sus fronteras. Pero el beneficio de tener a esa Fuerza Armada Chavista sumisa conectada por esas redes de complicidades y de generales y de comandantes que no van a luchar en contra de ellos mismos, no van a luchar en contra de los que le están proveyendo pues todas estas prebendas y todo acceso pues a estos esquemas de corrupción. El precio que tiene que pagar esa Fuerza Armada es tener a los más mediocres, a los más incapaces en posiciones de comando porque a su vez son los más incondicionales. En condiciones normales esto no se notaría porque la única manera de evaluar el trabajo de esa Fuerza Armada es la hazaña y la violencia que ellos ejercen a la hora de imponerse con las armas sobre la población civil desarmada. Y entonces bueno, muchos de estos comandantes lograron con decoraciones y ascenso, haciendo méritos, imponiéndose o ganándole batallas a los muchachos con escudos de cartón y bueno, los que los enfrentaban con piedras y palos como armas. Pero esto no es igual a la hora en que esta Fuerza Armada Chavista tiene que enfrentar una guerra de verdad. Con, no vamos a decir un ejército porque el grupo de la FARC de Gentil Duarte no tiene las características de un ejército profesional o representante de un estado, pero con un grupo armado importante. Y la guerra real es cuando hay que ir a combatir y hay que exponerse y hay que confrontar donde se pone a prueba el apresto militar, se pone a prueba la logística, se pone a prueba la capacidad de despliegue, la capacidad táctica y operativa, vamos a decir, del ejército para lograr el objetivo. El objetivo militar que el régimen chavista y la Fuerza Armada Chavista se había trazado a comienzos de año era para ayudar al grupo de la Nueva Marquetalia, de Santrichi y de Iván Márquez, expulsar del territorio del estado Apure, al grupo de la FARC de Gentil Duarte. Bueno, y de ahí en adelante pues comenzó el descalabro de esa Fuerza Armada Chavista porque por los reportes que tuvimos acceso por vía de redes sociales y de los medios de comunicación, gracias a la gente de Fundarredes, por ejemplo, de Javier Tarazona, gracias a los reportes de periodistas bien documentados como el caso de Sebastián Navarraez, podemos apreciar que desde enero fueron prácticamente combates diarios que se ocurrieron en la zona de Apure y estos combates se tradujeron en emboscadas donde fueron una derrota tras derrota para la Fuerza Armada Chavista al punto donde hasta ahora hay una cuenta que no es oficial y no es exacta de aproximadamente 20 militares venezolanos de la Fuerza Armada Chavista que murieron en combate, los ocho que fueron, dicen secuestrados, que fueron capturados como prisioneros de guerra y que ya fueron liberados en condiciones pues que se desconoce que dio a cambio Padrino López para lograr esta liberación, pero además lo otro que no se ha dicho o se ha escrito muy poco es la cantidad de equipo militar que la guerrilla de Gentil Duarte, de la parte de Gentil Duarte, le ha incautado a la Fuerza Armada Chavista. Toda esta serie de sucesivas de combates, de derrotas que sufren, el despliegue, por ejemplo, cuando los muchachos estos que fueron asesinados fueron lanzados en un helicóptero en una zona totalmente desamparados, prácticamente fueron liquidados a mansalva y todo esto adquiere una connotación política muy importante cuando en un hábil manejo no solamente de la estrategia militar sino de la estrategia política el grupo de la FARC de Gentil Duarte captura a estos ocho militares y los usa de una manera muy eficiente para arrodillar y doblegar a la Fuerza Armada Chavista lo cual lograron sin mayor esfuerzo que haciendo circular una serie de videos pero con un enfoque táctico muy preciso. Siempre el grupo de la FARC de Gentil Duarte le mandó mensajes al gobierno de Maduro en términos de vamos a entendernos, aquí hay para todos, es posible ponernos de acuerdo y repartir toda esta economía del crimen que hay en la frontera, en el estado de Apure y que ellos perfectamente se podían entender. Una vez que se produce esta captura de estos militares el régimen y Padrino López y el alto mando militar reaccionan porque ellos entienden que ese pacto que hay implícito dentro de esa Fuerza Armada Chavista que funciona sobre un esquema, hay confianza, pero es una confianza que está montada, una lealtad que está montada sobre un sistema de complicidades y de favores y de solidaridades automáticas entre ellos. Bueno, ese sistema conduce a esa Fuerza Armada a un papel mediocre a la hora de confrontar una situación de guerra real, una confrontación donde ellos prácticamente salieron con las tablas en la cabeza y aceptar la negociación que hubo para la liberación de estos militares era para ellos simplemente buscar la manera de aminorar el efecto devastador de lo que no tiene otra manera de calificarse sin una debacle o una derrota humillante para esa Fuerza Armada Chavista. No estamos hablando de que ellos enfrentaron al ejército profesional del Estado colombiano, estamos hablando que fueron derrotados, fueron expulsados del Estado Apure por un grupo guerrillero reducido, pero que en un desliz, Padrino López en su propio comunicado, reconoce que ese pequeño grupo reducido que él se niega a nombrar, que es la Farte Gentil Duarte, la que le propina esa derrota humillante a las Fuerzas Armadas Chavistas, lo sometió a condiciones, dice él, entre comillas, sumamente adversas, dice él, que tuvieron que hacer ese enfrentamiento. El resultado al día de hoy es que una vez que se confirma el abandono del Estado Apure por parte de la Fuerza Armada Chavista, una vez que desmovilizan a las tropas, las regresan a Caracas, desmontan las alcabalas y le dejan el campo libre, y esto se constata y es celebrado en el pueblo de la Victoria y de Ritial, porque la gente celebró la salida de estas tropas chavistas de la zona. Una vez que esto ocurre, en las horas siguientes se produce la liberación de los soldados que estaban prisioneros de guerra en manos de la FARC. Sin duda que estos son eventos que están conectados y lo que nosotros vemos cuando evaluamos y cuando observamos y cuando podemos interactuar con algún militar que lo hemos hecho hasta ahora, activo, vemos que no hay vergüenza por el hecho de que Venezuela o el Estado o el Estado chavista ceda territorio, ceda el espacio acá en lugar de hacer esfuerzos porque no tenían la capacidad justamente, se vieron obligados a negociar con la guerrilla y es el mayor reconocimiento de la incapacidad operativa y militar de poder articular una operación que permitiera rescatarlo. Y entonces, al hacer esta negociación, estos militares no tienen la menor vergüenza para ceder territorio, lograr este pequeño intercambio, porque en realidad lo que ellos quieren es preservar el espíritu de cuerpo. Lo que ellos no quieren es que se les termine de resquebrajar la precaria confianza que hay y la conclusión a la cual puede llegar cualquier militar, cualquier soldado, cualquier oficial que sea o que no sea chavista. Y es que están siendo comandados por gente que es absolutamente incapaz, por gente que los puede enviar perfectamente al teatro de operaciones, a un escenario de guerra, pero que no tienen la menor idea de los conceptos fundamentales de una guerra. Y a tal punto es la improvisación y el caos que hay en la Fuerza Armada chavista que hasta ahora ellos, una vez más, en forma lastimosa y vergonzosa, Padrino López y uno de los comandantes de la Guardia Nacional están anunciando que van a hacer unos cursos relámpagos para formar a los militares en cómo ir a enfrentar a la guerrilla. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente hay un estado de desconfianza, hay un estado de crisis dentro de esa Fuerza Armada chavista. Lo que no sabemos es si esto va a evolucionar y va a adquirir la entidad de una crisis profunda que termine por desplazar de las posiciones de comando efectivamente a los dos culpables de esta derrota militar, que no son otros que Nicolás Maduro y el propio Vladimir Padrino López con los otros elementos que lo acompañan en el CEOFAN. Es un escenario difícil, pero es plausible. Y es plausible si se toma en cuenta que estos militares ven con angustia, no que Venezuela pierda su territorio, sino que ese maravilloso ecosistema de corrupción del cual ellos están parasitando se les venga abajo y por eso ellos podrían, por un sentido elemental, por un instinto de preservar eso que les favorece, entonces buscar la manera de que sea extirpando algunos de los componentes que ellos ven que está creando este desajuste para salvar al régimen. Con esto también quiero decir que, una vez más, que no podemos hacernos ilusiones de pensar de que ante una posible fractura que pareciera que está en desarrollo dentro de esa Fuerza Armada chavista, no podemos hacernos ilusiones de que allí van a estar los salvadores. Estamos hablando de posiblemente una fractura de un proceso de purga dentro del propio régimen para preservar el régimen político mismo. Y esto hay que tenerlo muy claro para no caer en las trampas que a veces nos monta y las estafas de la falsa oposición tratando de hacernos ver que personas como Christopher Figuera, Padrino López, Michael Moreno, son personas en las cuales se pueden confiar para producir el cambio político en Venezuela. Este es un tema que vamos a seguir examinando. Es del mayor interés porque cualquier cosa que pase dentro de la Fuerza Armada chavista sin duda va a repercutir en el futuro del régimen en su totalidad.